¡Buenas! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Acá estamos en el estreno Sí, ya, estreno Un live real de Jerry Mua con Traca Nada más ni nada menos que Jerry otra vez Pasé noche sin dormir esperando este momento La alarma Sabía que se venía y acá estamos Nos juntamos especialmente para escuchar a Jerry Mua Con su single, su primera canción con Sony Sí, además Traca Sin más vamos a ver Vamos a ver de qué se trata Si es más de Mbou o qué, pero me imagino que Eh, me imagino que es Jerry, papá A ver, ¿de qué viene la canción? Mirá, mirá, acá tenemos el countdown Agárrense que ahora sí voy a decir puras mamadas ¿Eh? Para que no te debrayes ¡Epa! Para que no te quede Para que no te me rayes Ah Eh, no, iba a decir puras mamadas, ¿eh? Como nosotros Bien ahí, papá Mua Traca Yo tengo a mi chaca Siempre tiro con el aca Trae al maturado conmigo no es naca Tira con el aca A ver Ya de entrada está muy rápido Muy rápido Muy rápido Tira con un aca El talento que tiene La puso en el mapa Y al chaca lo tiene siempre a tiro, dijo Algo así No sé, porque tiró todo muy rápido Me gusta Mirá el lugar, ¿eh? Todo rosa Una pesa Para mantenerse en forma Los apajorcitos Los parlantes También todo rosa Sí, macarrones son esos Macarrones, ¿no? Sí, un casco de moto Fluorescente Un poquito Como, ¿cuál era? Bratiputi Era la que tenía Bratiputi Que tenía De todo un poco Tenía en la habitación Era muy picante Anda coronando Y sus perritas Sigan ladrando Sí Seguí hablando, boluda Estoy coronando Yo facturo Como diría Jaquera Me gusta Para, para, para Ya empezamos Ya se metió en la pileta Ya empezamos a ver Jacuzzi Entró en un jacuzzi Mucha espuma Mucho dembow Hay alguien atrás también Ah, mirá Aprestar atención Epa Tenés razón, ¿eh? Lloren, lloren, giles Francia parece Traca, traca, traca Esto es lo que esperaba Traca, traca Traca, traca Y ustedes lloran Tiene también los macarrones, ¿no? Colgados El cabello No, son pompones Pompones rosas Sí Y tiene ruleros Y la libretita también, ¿no? Toda Se estaba preparando Tiene los ruleros, ¿viste? No está en la pared Pero en el jacuzzi En el no parece Ya está preparada ahí, ¿no? Ahí ya está preparada Para la acción Mirá Por si hacía falta No había quedado claro ¿La roba a maridos? ¿La roba a maridos le dicen? Roba a maridos Dijo antes que no robaba a maridos No, bueno, pero le dicen ¿Qué querés? Esto es ficción, bro Es como la otra vez Que vos me llamaste de tu casa Y me dijiste Che, me estoy por ir a México A la mierda Voy a buscar a Jerry Y yo le dije No, pará, no rompas la casa No es roba a maridos ella Claro Y quiero saber qué viene ahora Porque viene una frase Que me parece que la rompe ¿Me dice el culo o qué? ¿Me dice el culo o el doctor Me lo dejó chido? ¿Eh? Ah, siempre ¿Viste? El doctor Se lo dejó chido Se lo dejó bueno Mirá ahí Anteojos de corazón Bien stylish Me dice el culo o el doctor Me dice el culo o el doctor Me lo dejó chido Me dice el culo o el doctor Ya entendí Pará, pará Le dicen la roba a maridos Y como insulto le dicen Ah, mirá cómo te dejó el culo Ah, y ella dice O los maridos Me lo dejó chido Ya no tiene problema De decirlo No, no Ahí está Ahí entendí Saben que fue independiente Su crecimiento Claro, porque ella empezó de abajo Cómo viene la cosa Cómo va el corrido, ¿no? La chica de atrás no dice nada ¿Por qué es un maniquí? Ajá Ah, bueno Esa No, ¿qué pasó? Porque ella es de Veracruz, ¿no? Sí Sí, sí, están de atrás Sí, acá hay un tema que no entiendo Por ahí me lo expliqué después, ¿eh? Es un poco Es por lo del culo operado, ¿no? A mí me operaron bien Y a ti te operaron mal Claro Te está haciendo la 1 o 2 Como diciendo Mirá, vos te dejaron el culo así Esto sí me encantó Yo soy una empresaria con talento Real Real eso, ¿eh? Además Mirá cómo hizo el tuje Música Siempre original Aunque muchas hablen mal Yo siempre hablo bien Por eso suena genial Vamos, Jenny Vieja peluda nomás Mírala ahí Toda colorada Todo rosa Está bueno Me gusta Es la más fuerte De la industria nacional Esa Me gusta porque Es más grande que Corona Más grande que Pemex Todo Es la más grande Es la más grande Industria nacional Y la tienen que respetar Porque es la madre Patrona Cotiza en bolsa La empresa Todavía no, pero ojo Ojo en unos años No, en cualquier momento Respeten rango Es como el Rodrigo de Pol Respeten los rangos Respeten los rangos Sí, sí, sí Lo estoy envidiando Claro, porque toda la gila Que no son Jerry Moa Es que Qué bronca Cómo me gustaría ser Jerry Moa Les doy de nuevo a las que quieren mambo Otra frase que Muah, 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 muah Otra frase que destaco Y ustedes llorando Y ustedes llorando Llore, chiles Y ustedes llorando Esa Traca, traca, traca Traca, traca Como nuestro amigo Conríquez Conríquez Taca, hijo de su puta madre Qué grande ese tipo Y ustedes llorando Mirá ahí cómo mueve Porque mientras lloramos Ella mueve el culo Claro Y sigue facturando Y nosotros estamos La de atrás te está viviendo Jerry, no sé quién es Pero La tía a todos lados Por ahí es su guardia de seguridad Está ahí Está entrenada en Krap Maká No, olvidate que sí Estuvo en el Mozart Sí, sí Mirá Este es como se cambia de ropa Sí, te hace unos cambios de vestuario Ahí Las otras están ahí Ahora hay dos La que puede, puede Y la que no Mira de atrás Como las dos Esa Y se sacan fotos Y se te miran Con quién estoy Jerry Esa Claro Porque ladran las perritas Y ella sigue trabajando Siempre te hace espacio, ¿no? Yo escuché antes Que ella nos contó Que esto es para Todos los giles que hablan Que no me gusta Porque hace esto Que hablan de su cuerpo De su voz Y qué sé yo Esta es la respuesta Que ella les trae Los que no respetan Los rangos Claro Tomá tracas Por no respetar Y ustedes llorando Y ustedes llorando Espero que ya les haya quedado claro Y más o menos les quedó claro Porque si son unos llorones Mierda Y ahí está la chica de atrás La que trabaja en el Mozart Un tiempo Te puede matar tres veces Antes de que toques el suelo No se meta con soja Y si no Pues se los aclaro Eso Si no entendiste Te lo aclara Ese vino rosado, ¿no? Se llama como una pan Mirá que lugar Tiene un rebaño Y esta será por ahí Su pieza Tiene cosas rosas Por todos lados Todo muy Hippie Muy femme fatal Y una diana con dardos Ahí le tira a Igor Ahí pone la foto De las que lloran, ¿no? Claro Ni siquiera No le importa Ese está más arriba Bien Vamos Yeri Esta canción Se resume En una frase Muy argentina A la gilada Mi cabida Yo la miro desde arriba ¿No? Totalmente Bueno, esto fue lo que Yeri le mandó a todos Y le dijo Tomen Ahí, traca para todos ustedes Hijo de su puta madre No cambió mucho igual A lo que venía haciendo No, es de su estilo Es de su estilo Pero se nota que subió Un escalón más Gracias a Sony Y lo que le sigue Como decimos Va a cotizar en bolsa Sí, ella es fiel a su estilo Fiel a lo que nosotros sabemos De que se trata Yeri Moa Y nos encantó A mí me gustó Que siga por ese camino Sí, porque llamará Dabot Es Team Yeri Moa Desde el comienzo De los tiempos Olvidaste Desde el comienzo De nuestros tiempos De nuestros tiempos Chicos, si les gustó Ya saben Nos dejan una campanita Con un like Un subscribe Un share Todo lo que quieran Un share Un share Un share Y nos vemos la próxima Nos vemos la próxima Un beso y un abrazo Chau